¿Qué tal hermanos? Buenos días, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio resistencia católica tradicional pues aumentan exponencialmente los ataques de los judíos principalmente en Jerusalén y en Tierra Santa contra el catolicismo contra la Santa Iglesia Católica que es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo la información fluye poco a poco porque en Tierra Santa el catolicismo es una minoría entonces también los medios de comunicación obvio que no ayudan a la Santa Iglesia Católica sino que siempre han sido enemigos también de la Iglesia bueno, la información fluye poco a poco pero lo que nos llevó primero fue que hace apenas unos días un judío entró a la iglesia a un templo católico de Cristo flagelado y destruyó una escultura de nuestro Señor Jesucristo desfigurándole el rostro con un martillo el sacerdote estando ahí católico denunció ha habido también escupitajos, agresiones a hermanos católicos la cristianidad en Jerusalén siendo minoría y también en Palestina hermanos ha sufrido lo indecible en Palestina también por los musulmanes han sido obligados a irse ¿por qué? porque los quieren convertir forzosamente al Islam con chantajes y con amenazas de todo tipo físicas, emocionales y económicas los judíos también han atacado hermanos en Jerusalén también principalmente y en ciudades israelitas a las iglesias católicas atacándolas, destruyéndolas, ofendiendo, atacando sacerdotes hermanos, es también un viacruz y lo que están viviendo nuestros hermanos en Oriente Medio no se compara con lo que esté sufriendo nadie en otros lugares del mundo exceptuando eso sí, en África porque el grupo terrorista Yokohara, musulmanes también, extremistas están asesinando a cientos y cientos de católicos todos los días muchos de los hermanos Edebacantes, tengo que decirlo y tradicionalistas dicen, pero es que son modernistas no pasa nada, no, no, claro que pasa a ver, todos fuimos modernistas nadie nació y nadie de milagro se hizo católico, tradicional o católico normalmente, de Catecismo de San Pio X, de Misa de San Pio V de la noche a la mañana, todos venimos del modernismo y poco a poco esto ha tomado años nuestra conversión conocer realmente cómo fue la infiltración masónica del rito escocesa en la iglesia católica que ha sido espeluznante hermanos y hago este video por esto ¿por qué? porque nuestros hermanos si bien los que son atacados son en su mayoría modernistas no sabemos pero muchos de ellos pueden venir a la tradición y lo van a hacer créanme que muchos lo van a hacer si salimos nosotros siendo pecadores y siendo polvo ¿por qué ellos no? porque ellos también no hay niveles en este momento nosotros no podemos poner niveles en el catolicismo ¿por qué? porque la carrera todavía no termina puede que nosotros como tradicionalistas fallemos y que al final un modernista llegue a la tradición y eres el que aguante la carrera entonces todavía no termina la carrera y falta lo más difícil bueno hermanos hago este video ¿por qué? porque muchos de los hermanos modernistas tradicionalistas sedevacantes están tomando partido a favor de los judíos o a favor de los musulmanes y los palestinos unos pasan videos de los judíos siendo atacados y otros pasan videos de los niños palestinos también siendo atacados tristísimo que los niños tanto judíos como palestinos estén siendo asesinados secuestrados secuestrados de los dos bandos ahora bien nosotros como católicos no podemos unirnos ni con los judíos ni con los musulmanes lo que podemos hacer es sí rezar por la conversión de ellos muchos dicen es que los musulmanes no se van a convertir a ver hay un hijo de líder de jamás fíjense bien un hijo de líder de jamás que se convirtió al cristianismo se han convertido muchos musulmanes y también se han convertido judíos acuérdense que en lo que los discípulos se le preguntaron a nuestro señor Jesucristo cuando les dio las señales del fin señor ellos ya espantados ¿quién se salvará entonces? y les dijo él para Dios nada es imposible para Dios todo es posible entonces si se puede convertir pero no podemos tomar partido ni con uno ni con otro sino rezar por la conversión de ellos y también por la de nosotros mismos porque nadie está acabado de convertir ya completamente y se me hace que ni poco falta mucho camino todavía Ave María Purísima sin pecado concebida Ave María Purísima